¿Qué tal amigos? Hoy mostraré cómo liberar cualquier teléfono móvil para usarlo con cualquier tarjeta SIM o con cualquier operadora mundialmente. Esto funciona para cualquier marca, Samsung, Motorola, iPhone, Huawei. Hoy utilizaré un Samsung Galaxy, pero es exactamente el mismo proceso para cualquier marca. Paso número 1. Vamos a obtener el número e-mail de nuestro dispositivo. Para esto abrimos la aplicación de llamada y presionamos el siguiente comando, asterisco, numeral, 0, 6, numeral. Como verás, el número e-mail aparecerá en la pantalla. Este número lo puedes verificar en los ajustes del dispositivo o en la parte trasera de la caja. Paso número 2. Bien, ahora vamos al navegador de internet y vamos a la página. En esta página se encuentra en español y en inglés aquí arriba. Luego seleccionamos la marca. Luego vamos a ingresar el número e-mail. El número e-mail es el número que adquirimos hace unos segundos, así que lo ingresamos aquí y luego debes ingresar tu correo electrónico. Asegúrate de ingresarlo correctamente. Este correo puede tener dos opciones. Opción número 1. Recibirás un código de liberación y la opción número 2. Recibirás una notificación que dirá que tu dispositivo está listo para ser conectado al internet y para eso debes abrir la aplicación de un blog app. Es muy simple. Las instrucciones están en el correo y es muy simple. Y como puedes ver aquí he recibido este mensaje que dice tu código de desbloqueo está listo. Lo abrimos y incluye instrucciones paso a paso y lo más importante de todo, un código de liberación. Este código es único y funciona únicamente para este teléfono. Así que ahora vamos a ingresar el código y vamos a liberar nuestro teléfono. Paso número 3. Lo primero que debes hacer es apagar tu dispositivo completamente. Luego vamos a ingresar una tarjeta SIM. Es importante que ingreses una tarjeta SIM diferente a la original, simplemente para comprobar que el desbloqueo fue exitoso. Luego reinicia tu dispositivo y nos pedirá un código de desbloqueo. Ingresa aquí el código que recibiste en tu correo. Lo ingresamos. Desbloqueo exitoso. Y listo. Nuestra liberación fue exitosa. Nuestra tarjeta SIM ya está activa y nuestro teléfono funciona con la nueva operadora. Y perfecto. Nuestro teléfono ya está desbloqueado totalmente para usarlo con cualquier tarjeta SIM, con cualquier operador mundialmente. Espero que este video te ha ayudado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.